El rector Antonio Guzmán Fernández presidió la entrega de la carta de pasante a 129 jóvenes como médicos, veterinarios o tecnistas en la ceremonia de graduación de la generación 2013-2018. Indicó que se seguirá forjando alumnos con un espíritu de superación, unidad de propósitos y la convivencia democrática que anima a nuestros pueblos. E invitó a los egresados a afrontar los desafíos con actitud de lucha y compromiso. Por su parte, el director de la Unidad Académica de Medicina Veterinaria y Zotecnia, Marco Antonio López Carlos, recordó que esta unidad académica cuenta con un reconocimiento internacional por el Consejo Panamericano de Educación Veterinaria y que se encuentra entre las nueve mejores del país. El directivo exhortó a los jóvenes egresados a que se sientan orgullosos de su profesión y les pidió que la ejerzan con pasión y compromiso, haciendo de esta la mejor generación de médicos veterinarios.